Hola frikis, bienvenidos a la Talaña Parker. Hoy traigo un nuevo unboxing de Masters del Universo. Y si, ya para que esconderse, otra vez solo hay Masters del Universo. En este caso hay dos figuras de CGI, de la serie CGI de Netflix. Son Sorceres, que es esta versión de Tila hechicera que salió en esta serie. A mí la serie la verdad es que me gusta mucho. Y Trap Joe. Un poco tosco la figura, pero mola. El personaje está gracioso y es así feote que mola para los niños. Y luego de los Motu Origins, el Rey Randor. El Rey Randor de la serie del 2002. Roboto, pero una versión de Roboto distinta de colores. Y Stinkor. El Stinkor clásico. Yo tenía yo el de Revelations, pues ahora también tengo el de Origins. Así que nada, vamos a verlo. Nuevo Motu Origin de la saga, esta, Masters del Universo. Este es el logo, me parece, que de la serie del 2002. En este caso es el Rey Randor, pero es el Rey Randor del 2002. No es el Rey Randor original, que tenía la corona incrustada, con otros colores y un peto rojo. También es de los Snake Men, de la colección, pues eso, Rise of the Snake Men. Tengo a este, con lo cual el cómic seguro que ya lo tengo, tiene un bastón, no tiene nada especial. Y aquí sale luchando con Skeletor, que no sé si aquí también es Keldor, su hermano, o es otro personaje. No me sé muy bien el lore de... Claro, es que esto es una mezcla de universos, entonces tampoco me queda muy claro. Técnicamente, en la serie del 2002, era el hermano de Keldor, que es el que se convierte en Skeletor. En la serie de CGI de Netflix lo respetaron, pero en la serie original creo que no. Y bueno, es un poco, pues eso, ambiguo aquí. Entonces, según donde lo mires, pues tiene un origen u otro. En cualquier caso, el padre de Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull, como todos sabemos. Tiene aquí una brida, que ahora la sacamos. Pero como siempre... Uy, espérate, porque no sale bien el plástico, porque está aquí. Como siempre, lo primero vamos a leer en los cómics bizarros estos, que me encantan. Entonces, bueno, tenemos a Randor luchando con un ninja blanco, pero que está entrenando por lo que se ve. Y entonces, bueno, viene una visión de Tila, serpiente, luchando con Gis, o entrenando con Gis, o no sé qué. Bueno, aquí es Rey Randor entrenada con todo el mundo, con Mana Tharms. Y entonces vienen unas serpientes que les disparan flechas. Y Mana Tharms, y el Rey Randor, y un señor bárbaro que no pinta nada aquí, un ninja que pinta menos. Se enfrentan a las serpientes, pero se caen a un charco, y salen por las alcantarillas, y los pillan por detrás. Y entonces, no sé qué Tila, esta Tila mala luego se desposee y se convierte en buena, y creo que la tiran por un pozo, o yo qué sé. Y el ninja le dice al Rey Randor, muy bien hecho. Y muy bien hecho, ¿por qué? Sabe Dios. Bueno, pues cogemos al Rey Randor, le cortamos la brida, que me imagino que no habrá más. Que sujetaba el báculo este, súper gigante. Y tiene una capa enorme, que, bueno, creo que es como la de Scare Glow. No, pero sale bien, sale bien. Quitamos estas gomitas que quedan de la brida. Y, a ver, la capa está sujeta al cuello con esto, no sé si se podrá quitar de alguna forma, pero está muy suelta, o sea, está muy holgada. A ver, el peto se puede desenganchar, lo que no sé es cómo se quita, porque claro, para quitarlo habría que quitarlo por encima de la cabeza. Y la cabeza, bueno, se puede quitar la cabeza, a la que lo pienso, si le queremos quitar la capa, pero digamos, yo no se la quitaría. Esta pierna la tiene como robótica. Bueno, como siempre, las piernas dobladas y yo se las estiro, manía que tienen esta gente. Y su báculo de rey, no tiene un arma, no tiene una espada, pero tiene un bastón para pegar, no sé. Y, a ver, está muy chulo, o sea, tiene mucho detallito. Esta especie de minifalda, el peto mola, con hombrera, sorterilla, con su capa tal, la pierna robótica que nunca ha tenido Randor, pero que por algún oculto motivo tenemos aquí. Y, bueno, a lo mejor simplemente es que tiene un problema en la rodilla y le puso man a Tarns algo para que no le molestara. Y la cara está muy currada, la verdad, o sea, la cara es de las cosas más... Vamos a ver si puedo hacer un poco de zoom. Y se enfoca. Sí, no, más o menos. Está muy bien, o sea, me gusta, me gusta bastante. No sé, a ver, me gusta más el Randor original, pero, hombre, este también está bien y es más fácil de encontrar. Así que... Y, no, bueno, está muy bien. La figura, la verdad, es que está muy bien y no voy a quejarme. Y a ver si algún día consigo al otro. Venga, nueva Moto Origin, en este caso Roboto, pero es esta versión distinta. Que, por cierto, esta es de las serpientes, o sea, de los Snake Men, de la versión Snake Men y tal. Que tiene aquí esta especie de... Busca más. Pero aquí le falta una pegatina que yo creo que debería tener una pegatina, algo de Snake Men, pero bueno. Este no es el Roboto original, que tenía otros colores, pero no lo he conseguido. Y la verdad es que este es la misma figura, pero con otro color. Entonces tampoco me preocupa. De esta colección, con un glasor que no lo tengo. Este, que es que a mí todos estos de Sunman no me interesan, el Skeletor de tal. Y bueno, sí, le giras el cuello y entiendo que sea como el original. Giras el cuello y entonces sube y baja el visor. Aparte que tiene cuatro brazos intercambiables, tres brazos intercambiables. La figurita aquí con Tubat, que, por cierto, todavía no han sacado figura de Tubat y le tengo muchas ganas. Y bueno, tiene un corazoncito ahí que ahora veremos. Vamos a ir sacando la figura. A Roboto yo lo tenía. Bueno, de hecho lo tengo porque es uno de los que compré cuando luego me dio por comprar más mayor de segunda mano en Ebay. Esas cosas, Masters del Universo, pues Roboto fue uno de los que conseguí. Es verdad que están en un estado, pues, cuestionable. Pero es el Roboto, claro, el Roboto original, porque en aquella época no había ni variantes, ni tanta leche. Vamos, había variantes de Himani y Skeletor y poco más. Vale, vamos a ver el cómic, que este no creo que lo tenga. Que salen aquí Roboto y este... Bueno, este Roboto, es que es otro de otro color. Con el señor de la piruleta y Zumlasor. Bueno, pues nada, aquí está el Roboto y este señor en la nave. Skeletor con Tumlasor, con toda la paña, la pena. Aquí echando una comidita asquerosa. Pensando en la espada de Himani, Tumlasor hace no sé qué. Entonces aparecen estos y se empiezan a pelear. Así porque sí, aleatoriamente. Skeletor le corta la lengua a Tumlasor. No me queda muy claro si es aliado o qué. Este le tira un pájaro. Tumlasor se asusta. Entonces lucha contra Roboto. Roboto dispara por aquí. No sé qué, no sé cuánto. Y entonces el de la piruleta notiza a Skeletor o algo así. Y hace una cosa verde de Moco. Y Himan aparece. Y ya está. Esto queda como en un cliffhanger. Bueno, esto ya es de coña. Vale. Y la figura. Que no tiene brida de ningún tipo, por lo que veo. No aparece, no. Tenemos aquí los bracitos. Y lo que os decía, viene con un corazón. Que no termino de entender este corazón. Pero vamos, que queda como muy poco... No sé, serio. Muy cutre. Y bueno, lo que os decía. Mira, lo giras en la cintura. Vamos a ver si puedo enzocarlo un poco más. Y se mueven los engranajes. Y además se abre y se cierra el visor. O sea, el visor lo puedes mover así. Pero vamos, es hasta la forma. No está gracioso. Los colores no están mal. Aunque no me gustan tanto como los originales. Y no sé, de armas. Pues a lo mejor le pondría... Entran y salen muy bien. Está muy bien. La cabeza gira, pero no sube ni baja ni nada. Porque esta es... Está menos articulada, pero porque es un robot. Y lo de siempre. O sea, las primeras vienen así como muy dobladas. Pero a mí me gusta tenerlos rectos. Y así, más incorporados y más de pie. Por detrás, pues no tiene mucho. O sea, no se ve gran cosa aquí. Se ven las mismas... Las articuladas... Vamos, los engranajes se ven los de delante. Por detrás no se ven engranajes. Y no sé. Es una figura que está bien. No es a lo mejor de mis favoritas. Pero oye, está bien. Y lo que digo, me hubiesen gustado más los colores originales. Pero no está mal. Y es básicamente la misma figura con cuatro colores cambiados. Bueno, Nobomoto Origin. En esta ocasión Stinkor. Vale, este lo tenía yo. Este sí que lo tenía de cuando era pequeño. Que olía mal. No sé, ahora cuando lo abra veremos si huele también. Este tengo el de Revelations. Pero no tenía el de Origins. Lo compré en la Japan Weekend. Que había un puesto con varios... Bueno, se supone que huele. Tiene movimientos. Es de esta colección. Y aquí tengo alguno ya. Y nada, el dibujito de arriba. Pues siempre muy chulo. Es verdad que Stinkor era como la alternativa Mossman en su momento. Aunque aquí, como van en otro orden. No es el mismo orden con el que salieron los originales. Y nada, vamos a ir abriéndolo. Era una especie de Merman con olor. Era una Merman mofeta. A mí, yo claro, cuando era pequeño, yo creo que los me parecían como muy parecidos. Claro, en aquella época tampoco, cuando eras pequeño, no sabías que utilizaban las mismas... ¿Cómo se dice? Moldes para hacer distintas figuras y tal. De esas cosas no sabías nada, pero... Y bueno, ya está sacado. A ver. Aquí está. Vamos a ver el cómic, como siempre. Aunque este yo creo que ya lo... Teniendo a Webstore, este cómic seguro que ya lo hemos visto. Aquí muchos fakers, Webstore, tal... Un Baseman... Bueno, todo el mundo atacando a He-Man. Y... Pues nada, Esqueleto consigue la espada. Stinkor aquí... Que apesta todo. Una especie de hechicera... Estatila hechicera raruna. Que hipnotiza a He-Man. No le ayuda. No sé muy bien. Bueno, al final resulta que He-Man coge una piedra con Stinkor encima y se la tira a Esqueleto. Le roba la espada y se acaba. Las historias de estos cómics son súper bizarras, la verdad. Vale, vamos a coger la figurita. No tiene mucha brida. Tiene aquí una goma sin más. Así que nada, le pegamos un tajo. Aquí tenemos el escudo. Que es el único arma que tiene Stinkor. Que me hace gracia porque, o sea, como arma tiene un escudo. Atacaba con el olor. Pero lo del escudo siempre me pareció curioso. Además es el mismo escudo que tiene el Stinkor de Revelations. Ah, no, mira... No, sí, este es el... Y aquí está la figura. Vamos a sacar la gomita esta. De en medio. Aquí está. Y vamos a ver qué tal está la figura. Bueno, primero voy a olerlo, aunque tengo unos mocos que no sé yo. A ver. Huele un poco mal, pero no sé si es que huela a plástico o qué. El caparazón este, no sé, parece que así se puede quitar, porque aquí se abre. Se abre por abajo y se levanta por arriba, entiendo. Siempre he tenido... Esto es como una cara. Esto es una nariz, una boca, los ojos. Y bueno, la verdad es que, claro, estas figuras ahora que se mueve tanto la cabeza, en la antigua, no le tapaba la boca, pero aquí como lo puedes colocar como tú quieras. Los brazos con mucha movilidad. El escudo, pues tiene pinta de que va en la mano esta abierta. Vamos a ver si lo consigo enganchar. Un segundo. Vale, ya lo he colocado. La cabeza es que esta está como muy holgada, no sé, parece como si estuviese medio rota, pero bueno. Las piernas las tiene como muy dobladillas. Hay otras que se pueden poner más rectos. Este está muy encogido. Ah, pero bien, así. Así el tenemos. Veamos si se aguanta de pie. Sí, hombre, sí. Si es que estos están muy bien. Muy articulados. Y la verdad es que la figura es muy chula. A mí me gusta mucho, es verdad, que era un Merman con otro color, pero a mí siempre me gustó. Y no sé, pero original. Es que siempre los villanos me han parecido mucho más originales, la verdad. Nueva figura de la serie de Netflix de Hitman y los Master Universos, la de CGI. En este caso, bueno, es la hechicera Stila. Que la encontré por 5 euros en una tiendecilla así, de estas patateiras. Y bueno, también movimientos de cintura, como todos estos personajes. Misma colección que Hitman, Orko y bueno, tantos otros. Y nada, vamos a ver. Muy bien. Quitamos el cartón. Sacamos la figura y esto va a estar... Bueno, el bastón este es fácil de sacar. El casco igual. Y esto, a ver. Bueno, parece que bien, parece que es fácil. Y, bueno. La cabeza. Tiene poca movilidad la cabeza. Las alas aquí enganchadas. Bueno. La verdad es que esta figura es bastante rígida en comparación con las otras. Sí que tiene el movimiento de cintura. Que, de hecho, al hacerlo se le caen las alas, por lo que veo. Y vamos a ponerle el casquito. A ver si es fácil. Pues de primeras no. Vale, sí, era más fácil de lo que pensaba. Porque sí que va por encima del pelo. No hace falta meterlo por debajo. Entonces, bueno. Queda gracioso. A ver. Está graciosa la figura. Pero es un poquito endeble. Es poco estable con el peso de las alas. A ver. No es precisamente la mejor. Pero, bueno. O sea, para jugar, pues está bien. Si se la dejo al niño, se la tendré que dejar sin el casco, las alas y el báculo. Con lo cual va a quedar muy sosa. Pero, bueno. Está bien. Mom Master. De la serie de... Bueno, CGI de esta de Netflix. De, en este caso, Trap Joe. Vale. La versión de Cronis ya convertida en la máquina. Y, bueno. Pues tiene el movimiento de brazo para ir y para abajo. Este no es automático. Y el de cintura, que ese sí. Aquí no viene ningún dibujo de otro personaje. Es que no sé si alguna de estas figuras incluso será falsota. Porque estas son de estas de Carrefour que están más baratas. Pero, bueno. Vamos a abrirla directamente. Está ya media abierta. Por lo que ve. Sacamos cosas. A ver. Esto entiendo que es como una especie de rayo de haber disparado o algo así. Tiene aquí una garra. Y aquí... Ah, segura, sí. Vale. O sea, eso sí como una especie de cañón que no se puede mover gran cosa. Esto es blandito. Esto es blandito, pero no muy maleable. La cabeza puede girar un poco. El brazo sube y baja un poco, pero vamos, tiene poco cambio de postura. Y esto... No sé yo cómo va. No sé si va a presión. A ver. Vale, sí. Va a presión. A bastante presión. Bueno, esto gira. El brazo sube y baja un poco. Movimiento de cintura. Entiendo no sé si de todos los villanos tienen la marca esta. Que será la de la maldad. La de... La de Skeletor. Y las piernas... No, los pies no pueden girar nada. O sea, es bastante estática. A ver, me mola porque me mola mucho Cronis. Pero vamos, me mola mucho Trap Joe. Y esto no sé qué brazo es. No sé si será un... No sé si será un... Porque tiene la mano como para coger. Así que a lo mejor se lo puedes poner aquí. O a lo mejor es... No. A lo mejor se lo podía poner al cañón si no tenía el gancho. Como el gancho quitarlo va a ser imposible. Pues es un adorno. Lo dejamos en que es un adorno. La cara está graciosa. A ver, no está súper, súper... No es la cara mejor definida. No es como los Origins. Pero es verdad que, hombre, estas figuras son más económicas. A ver si... Con un poco de zoom. Sí, ahí se ve. Está gracioso. No se mueve nada la mandíbula, claro. No es como... Son figuras más básicas. Es verdad que... Si los Origins ya están casi por 20 euros... Estas que sean un poco más baratas es normal. Pero es cierto que deberían de... Podrían ser 10 euros y no pasaría nada. Y están entre 15, 17... Yo las intento pillar por menos de 10 euros. O por 10 euros como mucho. Pero bueno, otra figura más. Pues bueno, pues nada. Las figuras de CGI... A ver, de la serie CGI, perdón. Son básicas, pero están bien. La de Sorceres... Ya os dije que la encontré también por 5 euros en... En la misma tienda donde compré el Castillo Grayskull. No la misma físicamente, pero la misma cadena. Y... Bueno, no está mal. Y el Trap Joe lo mismo. O sea, es muy tosco, tiene pocos movimientos. Pero es muy feote y mola para los niños. Y luego, pues... Roboto. Es verdad que me da rabia no tener el original. O sea, el de los colores originales. Pero bueno, este es exactamente el mismo. Con ese corazoncito que no termino de entender. Y más naranja. En vez de azul y gris y rojo. Este es más naranja y... Bueno, pues eso. Y luego, pues nada. El Rey Randor. Que es cierto, ya lo he dicho en el unboxing. Me hubiese gustado tener al Rey Randor original. El del peto rojo. La corona que se incrustaba y tal. Pero este también está chulo. Y además es de la serie del 2002. Que es una serie que... Yo creo que es mi serie favorita de los Masters del Universo. Así que ahí pues bien. Y Stinkor es Stinkor. O sea, es el Stinkor de la serie... Vamos, el clásico convertido en Origins. Y... Que básicamente es... En aquella época era el molde de Merman. Con otro pintado y el colorcillo. No tengo muy claro si este colorcillo... Perdón, colorcillo. Este colorcillo lo sigue teniendo. Le he olido un poco. Pero como veis estoy con un poco... Vamos, como estaba con mocos. No... Termino de cantar. Y no sé si es que huele regular. O que huele a plástico y ya está. Pero vamos. Figuras. Revisiones de figuras. Y algunas con muy poquito cambio. Que están muy bien. Y más para la colección. Que ya pues va a empezar a echarme a mí de casa. Por lo que veo. Y como siempre. Un gran like si os ha gustado el vídeo. Y suscribíos al canal.